Vamos a seguir con el directo. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Pues nada, después de haberme cargado a Koga bastante tranquilamente, la verdad, no sabía yo que este gimnasio iba antes, fíjate tú. Pues nada, vamos a a entrenar en la ruta que nos hemos saltado claramente y voy a enseñarle a alguien surf ya que ya puedo. Y tendría que enseñarle a alguien teleportar también. O vuelo, pero... ¡Ah! Vale. Sí. Ah, sí, a ti te voy a enseñar surf. En realidad es el mejor movimiento que prácticamente todos los demás de tipo agua, pero... A ver, y vuelo. Se ha enseñado a Pidiken en vez de de ataque a la... Venga, sí. Me va a alargar un poquito la situación, pero... No importa. Empiezo desde aquí. Empiezo desde aquí. Me he pasado por aquí, ¿no? Mira la científica. Mira la científica. Sí, yo creo que sí. 47. Espérate. ¿Me lo estás diciendo en serio? Que ya tengo el repartido de experiencia bueno. Gracias. Mira, sí está muy bien pensado. Mira, claro. O sea, da igual. Muy bien, desarrolladores del juego. Muy bien. Tú vas con un repartido de experiencia tonto al principio del juego y luego ya patos para cuando vayas a entrenar. Muy bien hecho. Bravo a los desarrolladores del juego. Han cambiado esta zona. Eso. Que bravo a los desarrolladores de este juego. Muy bien. Así es lo que deberían haber hecho en todo el momento con la repartida de experiencia y lo que deberían hacer un Pokémon. Primero das uno normalito así para entrenar poquito a poco y luego ya patos. Me parece una gran decisión. Es que se me estaba haciendo muy pesado lo de... Lo de tener que entrenar de un... Vale. Así da gusto. ¿Ves? Y sin tener que preocuparme ni nada de tonterías. Qué gusto. Tendría que haber pasado antes. Qué pena que no sabía eso. Pero vamos... Ay, Vergela, qué mono es. Ay, mira. Si me dejan intercambiar algún Pokémon voy a elegir ese. Ay, pero es que mirad qué bien ahora. O sea... Es más... En cuanto me evolucionen a la última todos estos voy a hacerme con una... una caja en plan equipo y voy a meter ahí a los que de verdad pretendo usar luego y estos... Y ya entrenaré para la liga, ¿sabes? Ay, qué gusto. Repartir experiencia a todos. Ahora voy a evolucionar muchas más cosas. Voy a tal... Venga, nivel 19, nivel 20... ¿Ves? Así es distinto. Hola. No. Hola. Quiero... entrenar, quiero intercambiar... Un Bulbasaur. No querré usted intercambiar cosas, ¿no? ¿No? Un Bulbasaur siempre se ha agradecido de intercambiar. Un Wissur no tanto, pero también lo acepto. No, no. Ya tengo Surf con ese Pokémon. Vale. Ay, mira. Acaba de conseguir un Pokémon por intercambio. A ver, ¿cuál es? Ah, mira. Vuelva a ti, Poliura. Está guay. Y además ya... Ya ha convertido en Poliura. ¿Habrá conservado el Lucha? No, no. Pues sí. Lo he hecho yo pensando en que lo conservase, pero lo estaba viendo muy poco probable. No, roarlo. Nivel 31. Baje. Vale. El Pokémon que vais rotando va a ser el que cambie por Baisy. Porque... Necesito Surf por lo menos de momento. Quiero alguno para capturar fácil. No, vale. Esa quiere volver a combatir. No, esta también quiere volver a combatir. Ay, mira. Esta es la... La tipa que cura los Pokémon y tal. Menos mal. Cleftor. Sí, creo que lo voy a ganar. Fíjate. Tengo el repartir experiencia. Pues menos mal, porque voy a necesitar de que me devuelvan los PPs. El resto no. Pero eso sí. Espero que no me devuelva solo vida. No, pájaro salón, lo siento, pero... Yo a mis Pokémon... Esto es viento afín, ¿no? Yo a mis Pokémon ataques que les sacan daño y no me gusta enseñarles. Qué diferencia, de verdad. Sí, gracias. A ver, una piedra de musgo. Eso quiero ver yo qué pasa. Es combate doble, ¿verdad? Warchan y... Está gracioso. Entonces... Fly contra Charlie y Shockwave contra Warchan. ¡Pum! Sí me gusta. Warchan fuera. No, no quiero que aprenda un Scritch. Qué pesados con ese movimiento todo el mundo. Fly. ¡Pum! Venga. Adiós, parejita. 1032 y 29. Ay, ya no devolucionamos. No. No, pero no descarto usarlos para entrenar. No puedo romper esa roca. ¿Y por aquí está ahí? ¿Vale? Tum, tum, tum... Vale. Y aquí... No sé por qué hay... Hola. A ver. Y si caigo al agua qué pasa. Pica Acer. Por favor que no tenga electricidad estática. Le han hecho muy bien cambio a esta zona, porque la verdad es que era un poquito plana. Rayman. Qué gracioso. No me hace mucha gracia ni que haya tanto tipo eléctrico por la zona, pero bueno. Y bueno, ya encima eléctrico psíquico para que me dé por ambos lados no me hace gracia. ¿Consigues terminar de darle? Me hace mucha gracia que todos los que están mezclados con Raichu es como que... como que tiene su piedra al pleno por ahí. Después de tanto no dar a Pikachu ninguna, pues no sé, le hará ilusión llevarla. A ver... ¿Se me caiga el agua? No. ¡Ah! Que no está a doble altura, ¿no? Vale. Hay un Slowpoke. Pensaba que no podría capturarlos por aquí. A ver... ¿Esto tiene otro...? No, vale. Es que como ya lo sé justo en el trozo de hierba que no quería que estuviese... Ahí está. Que solo quería mirar que había. No quería capturar nada. A ver... Slutsbomb. Vale. Entonces debería poder pasar aquí, vale. Vale. Y esto sí que está como a doble altura. Pues me gusta mucho cómo han reconvertido esta zona. Venga. Gemelas. A ver... Vosotros qué tenéis. Decidme que algo que sea más débil contra otros tipos que... Qué monos son. No estoy hablando para ver si la gente me quiere intercambiar cosas. Se me olvida. Vale. Vale. Ahí. Y... Shockwave para el expulso. Vale. Así mejor sí. Ay... Yo quiero uno de esos. A ver... No. Ya tengo gifatronado y... Ya tengo gifatronado y... Bueno. Mejor quedan zapétalos. Yo creo que sí. Y... Pum. Ah... Pensaba que le iba... A buen shotear. Ah, Bulbamander. Que tienen más. Tendrán a todas las combinaciones, supongo. Pum. Pues Bulbamander era muy mono con el estampado. Y... Pum. ¿Habéis escuchado? No. Y... Ah, esto sí me han dicho que no. Que si quería luchar otra vez de nuevo. No. Vale. Y ahora... Uy. Tocaba... Mirad a ver qué hay aquí. Ah, mira. Colvo de estrellas. ¿En serio solo me vas a dejar ese huequecito para que no pueda pasar con la bici y me caiga? Con esa maldaza has estado ahí. A ver... Debería neutralizarse el normal con el hada. Oye, mira. No me hagas con tonterías, pibiquen. No sé, ahora se va a enamorar. Venga. Me estás poniendo muy nervioso. Vale. A ver. A ver. A ver. Se te ha pasado el amor ya, ¿no? No. Suaver. Qué suaver. Con suave. Es noroto. A ver, ¿esto qué es? Me tiene justo quitado eso. No creo que es justo roncar. Fíjate. Despierto. A ver. Nivel 33 con la dragón. No. Y tengo que pensar qué combinación de movimientos es buena para tener el... No. No. Rezo win. No tampoco. Qué combinación... No. Movimientos es buena para... Es que no me quería caer. Ah, claro. No tengo fuerza. A buenas horas caigo yo en eso. Que yo no tengo fuerza. Otra cosa que no me acuerdo cómo se conseguía. Creo que eso ya es con la séptima medalla. Si no me equivoco. Pero vamos. No tengo ninguna probabilidad contra esta, ¿no? O sea... Me gana el psíquico. Ah, el Stuntler es normal. Es verdad. Podría haberlo usado. Pero se compensa. Así que así bien. A ver, Brian, ¿cuál era? Sí. Es el... Salpicar. No. Salmuera. Salmuera creo que era. Bueno, pues ya sé que cuando tenga fuerza tengo que pasar por aquí. Ah. Hola. No. Pensaba que me iba a querer intercambiar como tenía el Stuntler. Así que es más raro. Me ha dado cinco Sweet Hearts. Vale. Igualmente no estoy muy tocado. Puedo seguir combatiendo. Una piedra dura. Cuando me he movido yo lo suficiente como para que eso se vuelva a spawner. Hola, señor motociclista. A ver. Grimer, pues... Blisk. Ay. ¿Pero por qué falla? O sea, no tiene tantas probabilidades de fallar patadilla. Y me está fallando mucho. Venga. Corxion y Cognix. Me encanta. O sea, me parece una genialidad lo de ir echando humo el Onix. Perfecto. A ver. Vale. Son lo mismo que en la otra zona. Y... Esto es lo típico que tenías que pasar por estos para llegar a alguien, ¿no? El del Team Rocket. No. Llegados a estas rutas no hay que intercambiar ni nada conmigo. Antes me regalaban huevos por todos lados. Me querían intercambiar todo el mundo. Ahora espero que el de aquí al final que me tengo que pasar a estos dos me quiera dar algo. Venga. Grimers fuera. Venga. Wizzin. Wizzin también fuera. No. Wizzin ya es más duro de pelar. Venga. Wizzin ya es más duro de pelar. Y dos. Más Wizzin. La evolución. hay que decir que tampoco es gran cosa. Supongo que sigue siendo Magnum y que cuando evolucione será más interesante. Este es el último. Are you heard of the legendary Pokémon? Ah mira, es un fan de los pájaros. Normal que le gusten aquí los legendarios. Pues ya que sé, Blitzkick. Me contraé el siguiente también y luego ya me voy a la enfermera Joy. ¿Veis? ¿Veis nivel 32? No, soy Tsenna. Espercruel. Es horrible. Es muy feo. Pero a ver, claro. Mezclas a Fearow. No, es Fearow. Fearow, es Fearow. Con Tentacruel. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sale eso? Horxio, y se volvín. Vamos, Horxio. Horxio. Ah, lo que evoluciona es a Luxray. Bien. Venga. Horxio evoluciona. Horxio. Mezclado con Sidra supongo que será más interesante. ¿Veis si es Evolving? ¿Veis si es Evolving? Esto seguro que sí que queda mejor. Vale, y esto sí que va a ser a Sidra. Creo. Tan, 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 tan. Sí. Vale. Claro, es que tengo que subirles otro nivel a los dos que creo que justo están los dos que podían evolucionar ambos. No. Este tampoco quería nada, ¿no? Nadie quiere nada conmigo. Antes todo el mundo quería intercambiarme cosas y demás. Ya nada. No, a ver, espera. Me compro el agua. ¿Qué me dan en el agua? Que eso sea lo que esté nadando. Le deja un moco. Y curar, perfecto. Venga, venga, que tenemos que llevar a más Pokémon a su última evolución. Y tiene pinta de que estos... A estos ya les queda poquito para llegar a su última evolución. Farchan. Bueno. Me gusta mucho esa fusión. Muy bien hecha. ¿A qué? Te doy por razones. ¿Cómo que Dualshock? Pero si he volado, ¿no? ¿Y eso me da igualmente? ¿Dualshock? No sé. Hola. No. Sí, tus Pokémon deberían estar listos para el combate. A ver, Pidgeotto. ¡Pum! Sí, aunque eso sea porque el mío es Pidgeot, ya... Venga, sí. Que aprenda Sanmuda. Ah, no. Que ya tengo sus nuevas. Dooduo. Creo que, por ejemplo, tendría que sacar a Arro Mega para estas cosas. Pero bueno. Esta patada ahí me está fallando mucho. Síntesis, ¿no? Likyoto. Fíjate, creo que esta fusión la que está en un momento y me encanta. Vamos. Ahí está. Así me gusta. Venga. Venga. ¿Ha subido a nivel 33? Veidra. Perfecto. Justo lo que quería. Vamos. Vamos. Evoluciona. Vamos. Ten-sen. Me gané. Creo que miré que pudiese mezclarse y que tuviese de verdad un arte. Ahora mismo no lo aseguraría porque es que lo estoy viendo y no está quedando bien la mezcla. Pero yo juraría que estaba pensado. Voy a cambiar ya un poquito para no abusar y variar un poquito y sacar a Arro Mega. Hola, señoras de los pájaros, ¿qué tal? Encantado de conocer a Zupichi. Y Zupichi está encantado de ser derrotado. Hunter mi helicóptero. Pony Gate. A ver. Shockwave también para ti. Sí tengo para todos, no te preocupes. Flower. Shockwave para ti también. Pam. Y para quienes vengan. Y el Spirit que te queda también. Pam. Tu-tu-tu-tu-tu-m. Ah, quería hablar. No. Ay, la fuerza. Señor, usted me enseña fuerza. No puede pasar entre estos trancos a esa zona, por favor. A ver, señor motorista, cuéntenme. Porque estamos en el agua. Ay, que no me he vuelto a cambiar. Pues venga. Shockwave. Queda el mejor ataque dentro de lo que había. A ver, Willy. Chicos, me estoy enfrentando a Willy. También te digo que es ruta más larga. Pues yo, vas a ver, no me cambia. Pensaba que iba a ser tipo bicho también. Bueno, así me da más oro, no me quejo. Que el objeto de ir robando pasta se lo tengo puesto a este. Honrei is evolving. Menos mal. Que te había dejado justo en esa etapa. Uy. Que cola le va a salir. Parece código cero. Bueno, no es Silva. Ya os llevo a vuestra última evolución. Ya, ois. No, ítem no. Switch. Venga. Estáis todos en una forma muy feo. Menos es Saitini. Ah, espera, voy a curarlos. Vamos a comprobar si puedo hacer surf por aquí. Ay, qué feo es el pobre. Me damos al momento como horse. Ay, bueno. A ver, espera. Vamos a comprobar. Porque me he quedado yo muy rayado de que se pudiese seguir por el río, pero no por este. Sí, venga. No. Se tiene pinta que, claro, esto está hecho para que pases primero. Claro, por mucho que te pongan ahí, que se necesita fuerza. Eso. Es una trampa. No, quiero coger esta. Ah, mira, acabar. No sé qué me ha dicho, pero me ha dado miedo. Vale, por aquí no puedo hacer nada. Entonces, esta zona por aquí está. Uy, una casa. Voy a ir al sótano, todos sabemos que es una mala idea, pero voy a ir al sótano. Ay, Litwit. Era una gran idea. Ay, solo me ha quedado una veloz buena. Me ha capturada más buena. A ver si se se captura y ya está. Uno, dos, tres. Perfecto. No ha querido complicarme mucho la vida. Una pena que, claro, Litwit necesita su Piedra Noche y esas cosas. No voy a enseñarle destellas a ninguno de mis Pokémon, no se lo tengo tan claro. Súper, no te crees que Súper tampoco tengo tantas ganas. A ver si se me mezclan o algo. Uy, era un antiguo colegio o algo. Mira, sabiendo que puedo enseñar cosas por encima, voy a enseñarle destello y luego ya le enseño. A través de surf. Sí, vale. Justo el que sabe utilizar surf sabe utilizar flash, así que perfecto. Y si se me deja quitar surf es que me va a dejar poner flash, así que bien. Vale, aquí están ruinas. Creo que es como una jaula, ¿no? Esto es una biblioteca. Súper me gusta, pero es que... Venga, vamos a intentar. Claro, pero es que no... Venga, si se captura bien y si no, ¿no? Porque es que los tipos fantasma, como no pueden usarles el falso tortazo, pues está complicada la cosa. Vale. Se ha dejado, quería ser capturado, entonces se viene conmigo. Yo creo que puede que esto sea la prueba para conseguir el destello definitivo. Me pegaría. Vamos, si no lo es, pues no lo será, pero no es mal sitio. Uy, un baño. Raro que el espejo no sirva para nada. Y raro que estos no se hayan mezclado todavía. He venido por ahí, ¿no? Raro era que no se hubiese mezclado todavía. A ver, vamos a probar. Es que, repito, No tengo yo medios para bajarlo de nivel vale. Todo bien. Además, tenía pinta de que se hubiesen... Se había hecho el sprite a propósito. Aquí es por donde he entrado. Antes era más pequeñita la escalera. Se han movido las cosas, ¿verdad? Aquí se han movido las cosas. A mí que no me fastidia. Se han movido. Se han movido. Lo tengo muy claro, ¿eh? He tocado yo muy alegremente. Ah, vale. Se pueden conseguir lampens. Aquí. Lampet. Ay, pero es la evolución del de antes, ¿no? Claro. ¿Para qué entonces? Ay, pero antes tenía la cara de Shuppet y no... Bueno. Lo podría haber capturado, da igual. Vale, aquí está el baño. Y no hay nada más. Es interesante. Lo que sé. A ver, el Twister. Si me ahorras el evolucionarlo, pues habrá que fusionarlo. No debería... Nada, una Super Bowl. Lo único que... Claro, a ver quién consigue piedras noches. Porque aquí... Vale, hay 50.000 Pokémon que habría que evolucionar con piedras, pero se pueden comprar algunas, no todas. ¿Ves? Antes ha salido como esta. Y el otro habría sido al revés. Vale. Aquí hay algún misterio que yo no estoy descubriendo. Como el porqué está esa caja ahí. Y el que se hace con el piano. Hay un misterio en esta casa y yo no lo estoy resolviendo. Vale. 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 De hecho, ahí hay una viga entre medias. Es que no entiendo yo cómo va esto. Alguien me explica qué estoy haciendo mal y qué tengo que hacer, por favor. Vamos a ver cuál es el misterio de esta mansión. O sea, alguna mansión de este colegio abandonado. Ah, es colegio en el sótano. No estoy entendiendo nada. Que alguien me ayude. Pues nada. Me volveré. Tocar el piano no me ha servido de nada. Voy a volver a tocar el piano, a ver. Me había parecido ver algo. Vale. Vamos a probar cosas. Vale, no. Eso no cambia. Hay como trozos de roca. Puede que sea algo de espíritu. No sé. Ahí me ha dado muy mal rollo la casa esa. Tengo que volver a enseñar surfers, ¿verdad? Sería un detallito. Sí. Que el pobre no lo quiero dejar con flash. Ya volvió a ser un Pokémon útil el pequeñito. A ver. Fly. Sí, hacia los mismos sitios que es la otra, ¿no? Y si me deja de enseñar yo otro, gracias. Pero está como muy desde arriba, ¿no? El pueblo de la banda. Qué grande el sprite. He tocado el piano. Puede que si ahora toco la campana pase algo. Así por juntar dos cosas de dos sitios más rolleros. A lo mejor si es de noche pasa otra cosa. No sé. Por buscar justificantes. Vale. Pues paso por aquí, 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 paso por aquí. Sí, ya me he hecho prácticamente esta zona entera. Que la zona de pesqueros me la debería hacer también con Romero. ¡No! ¿Me vas a sacar seis Magic Arps de verdad? Más te vale que cada cosa esté fusionada con una distinta para que vea un poquito del mundo. Ay, mira qué mono el Wicard. ¿Ves? Vale. Entonces te lo pego. Bueno, ahí el ojo le ha quedado como muy grande, pero está muy muy metado. Metacarp. Ah, mira, ese sí que parece más pensado. Y... Ahora Karkarp. Y ahora alguno de los dos tendrá que estar evolucionado a la final, ¿no? Y ahora Didkarp. Uf, qué mal rollo. O sea, es como de verdad se fusionaría... O sea, se intentaría disfrazar un Ditto de... De Magic Arps, ¿no? Tendría que probar hacer surf por esta zona. Claro, es Nidoran con... ¿Con quién? ¿Como el de la evolución? ¿Nidorino o no? Puede ser. Sí. Claro, la parte del principio es del Nidorino o de Nidorina. Y luego... ¡Uy! ¡Qué paciencia! ¿Tengo antídotos? Porque ahora mismo no me quiero yo mover de aquí. Sí. No ha estado entre mis intenciones, la verdad. A ver... ¿A dónde puedo ir yo con agua? Aquí hay tentacles y seekings, ¿no? Vale. Claro, ahora ya... Paseando por aquí sí que me pueden tocar porque me han de agua fusionado, supongo. ¿No? ¿No? No hay nada interesante en toda la zona. ¿Es una cosa? Bueno, señor ladrón. O quien sea usted. Ay, no, un electricista, no. ¿Qué me va a electrocutar el pokémon? Bueno, paralizarlo. A ver, blaze kick. ¿Qué es lo que me vas a sacar? Que por lo menos es interesante de ver. Selchu. Vale, sí. Interesante de... Es bonito, ¿no? Pero interesante es. Tengo que probar a ir de noche a esa mansión. No sé si era de noche, ¿no? La verdad. Bueno, mansión. Yo en cuanto veo a una cosa de estas abandonadas me llamo mansión. en el colegio, claro. A este le he preguntado. A ver... No? Un payaso. Mr. Seed. Es el payaso de It. Qué miedo. Es muy buena combinación, pero qué miedo. Me gusta Saira, que tenga solo una cuchilla. Está muy gracioso. Si llego a saber que he tardado dos turnos y con Vuelo he tardado a menos. Tengo que intentar enseñar un ataque que no sea Twister a Piddiken. Megadadad. Perfecto. Gracias, payasete. Hay una piedra eterna, no? Cualquier cosa no es eso. No. ¿Por qué todos quieren volver a combatir? Que alguien intercambie cosas. Sí, es mucho más corto este trayecto. O sea, es mucho más largo este trayecto que el otro. Hola, señor de los pájaros, por favor, algo interesante. Ah, mira. Ver a Ibisur con Pidgeotto vale, es interesante. No tengo nada. Venga. Adiós. Y ya si a los de mi equipo les da por evolucionar, no pasa nada. Charro... Ah, pensaba que iba a ser con Chatot. Fuera. Adiós. Hola. Espera, me ha pedido un Wartortel. Me ha pedido un Wartortel, no? No, o sea, cómo voy a cambiar de un Wartortel. Vamos a ver. Señor, no pida tonterías. Ay, mira. Un sitio que merece la pena venir. Tres perlas. Perfecto. Aquí ya sí que merece un poquito la pena. El castillo de arena será Sandigast. Pues te acabo de robar todo. Sí que es larga esta ruta, sí, eh. Porque no sé yo en qué momento había playa entre medias. Qué mágica. Todas las cosas que pueden salir. Hola. Estoy deseando que a alguien le dé por hablarme para algo interesante. No solo combatir, que combatir también, pero no sé, después un intercambio, esas cosas. Que la verdad es que me estoy enfrentando contra todo con lo que es de Bill Meepidiken, pero bueno. Ray Paul. A ver. Que podría haber cambiado, sí, que no lo he hecho, pero también. Bueno, sabemos que... Sois muy pesados. Todos. Tendría que haber cambiado, raro. De hecho esta ruta me la tendría que estar haciendo con Bulbasaur. ¿O Bulbasaur? ¿Queda Bulbasaur? Sí, ¿verdad? Bueno, no sé cómo se llama de verdad. A ver. Con... Grasor. Grasor. Venga, Kratos. Kratos. Es un señor majo que me regala Pokeball. Ah, mira. Desde aquí puedo acceder a esa zona. Perfecto. ¿De qué me sirve porque va a ser yo mismo que todas las zonas? Nada, hay Farfetch'd. Gracias. Ah, mira. Y aquí ya es la zona de antes. Hola, Pichotto, ¿qué tal? Paso de 5. Espero que no te importe. A ver. Ah, esa concha no es nada bueno. Sandygast. Vamos a ver, o sea, cuántas cosas tengo para elegir de por dónde ir en esta ruta. Lo menos mal que no he venido por aquí de primeras. Un Growlit, o sea, me cambio a este. Porque no me estaba sirviendo de nada el... Mi Piddiken. Solo estaba ganando porque está a 20 niveles por encima. No, ahora me sacan a Growlit. Pues vale. Pollywood. ¿Ves? Así sí. ¿Así? Sí. Boom. Estoy en una playa para... Contra entrenadores de pájaros para... Para las piedras. ¡Qué mono es! Hmm... Hala. Thunderfarm. ¿Quién quiera poner el Thunderfarm? Ah, claro. Mmm... Vale. Tengo que mirarme otra vez de... ¿Qué atacantes son mis Pokémon? A ver, vamos a ver. Estadísticas, ¿dónde están? Vale. Especial Attack, ¿no? Sí, pero me da un poquito igual. Especial Attack, claramente. Atacante físico, claramente. Atacante... da igual. Atacante físico, claramente. Atacante especial, claramente. Vale. A ver. Es muy pesado esto. Estaba muy lejos, que solo quiero ver qué hay ahí, salvaje. Así me gusta. Tendré que usar poder pasado con alguien, que solo tiene 5 pp, pero bueno. Venga. Faroto. Qué mono. Venga, es que luego me voy a ir a Pueblo Paleta y voy a pasar de todo. Si yo ahora mismo estoy aquí para hacer el tronto, la verdad, no hay nada que me retenga por esta zona. Me estoy pasando por ver qué hay por aquí, pero vamos. Venga, me llevo ahí. Mira, fuera. Está allí. Pum. Y Pikauri. Perfecto. Qué majo. El Pikauri. Que majo. El Pikauri. Ah, mira, esta me ha regalado limonada. Qué diferencia entre los majos y... Seris. Qué señora tan maja. Se me ha caído bien. Quiero jugar conmigo. Quiero intercambiar algo porque estoy ya de todos. Tengo que sacarme a... a... Run Mega. Y venga. Mewtwo. Será Meowth con Pidgeotto. Y ese es Mewtwo, chicos. Me gusta Mewtwo. Se me ofrece a Mewtwo, me lo busco porque intercambio. De verdad, eh. A ver. Estos son niños. ¡Ay! Le he roto el castillo de arena. Le he roto el castillo de arena al chaval. Pobrecito. No querrás intercambiarlo. No querrás intercambiarlo por nada, ¿no? O una gría suya o algo. Nadie quiere intercambiarme nada desde hace un rato. Por favor, alguien. Tiene. El problema de todos mis Pokémon es que tienen muy pocos pepes. Me ha dicho algo de que se pueden encontrar los castillos de arena, ¿no? Es que no estoy encontrando nada. Ah, no. A ver, señora. Es usted la última que me queda de la zona acrea. Y le va a caer un helicóptero encima. No sé cómo decírselo. Pum. Y Likigua. Perfecto. Pobrecito. Y usted no me quiere pasar el Likigua ni nada, ¿no? ¡Miren! ¡Ay! Muchas gracias. Así le gusta. ¿Ves? Así ya se va uno de otra manera. Hemos quedado en que aquí no hay nada más interesante, ¿no? No. A ver, pues la otra zona queda. Es que nadie que me quiere intercambiar nada. Hay gente que me regala cosas, pero por lo demás... Mira un Woodpen. El que me faltaba por ver. Ala. Adiós. Ah, y otra enfermera Joy. Hola. Me curas a los Pokémon. Gracias. Tengo paralizado a mi pobre Pidiken. Otra con Clefairy. ¡Adiós! Clefairy. Me agarra. Ay, qué gusto a quien estar entrenando todo. En nada tengo las últimas evoluciones de todo esto. ¡Chalk! Ahora los vídeos van a ser mucho más interesantes. Ay, Wiggly. ¡Qué mono! Que tiene a su cría ahí, ¿no? Es como un Jigglypuff pequeñito. Debería ser un Jigglypuff, ¿no? Venga, cargatel. Que esto tiene que dar mucha experiencia. Un Wigglypuff con Chansey, vamos. En 1932. Serán varios niveles que el de... Yurtún era un tipo de bicho, ¿verdad? Sí. Mejor que Pursuit. Ah, justo ahora no se puede nivel nadie con todo lo que has recibido. Pidiken, vuelves a tu sitio. Que yo creo que hay... Kingdra o Scizor. Alguno de los dos tiene que ser a nivel 40. Si no será a 50. Pero vamos, que me vendría mucho mejor que fuese a nivel ya. Venga, dais aquí. ¡Pum! ¡Adiós, Jigglypuff! No me quieres intercambiar a Jigglypuff, ¿no? Bueno, me ha dado vallas. En comparación con la gente que no me da nada, que son la mitad. A ver, ahora. Y fuera mi off también. Perfecto. Yo solo quiero que evolucionen cosas. A ver. Está ahí. Es que además me cuentan cosas y ya me ilusiono pensando. Seguro que puedo enfrentarme a que me intercambien o algo, pero no. Nunca es eso. Lo que es una buena noticia es que esta es la ruta que más pereza me daba. Porque sabía eso que era el arca, que me tenía que enfrentar mucha gente. ¿Queréis dejar de tener electricidad estática? Dejad de mezclar cosas con Pikachu. Estoy ya cansado de los Pikachu. Ya sé que no se puede mover. Se enfermará yo y ahora mismo vuelvo. O sea, no quiero ni un segundo a mi Pidiken paralizado. ¿Y tú qué me vas a ofrecer? ¿Un Pikachu con Spirit? No, pues tú también vas a querer otro combate. Sí. Headwind. Más que uno. Vale. Resistible. Jesús. Que sí. Podéis darme unas cosas. ¿Quién hacía lo mismo en Alola? El Crono este, que nunca supe quién era porque no fue Pokémon, Blanco y Negro 2. Son los únicos juegos de la saga principal que me he saltado. Y te empezaba a dar todos los discos. Que creo que eran de Geneset, puede ser. Igual. Dos horas recibiendo cosas. De uno en uno. Vaynor, pues porque lo acabo de hacer. Tengo memoria a corto plazo. Mira. Cojo ese objeto antes. Ah. Bueno. Por lo menos ese señor me podría intercambiar algún Pokémon, ¿no? El Karate que va a ser el fondo que le veo con ganas. El Mr. King. Está interesante, pero me faltaría cambiarle un poquito la cara. O sea, me gusta mucho, pero me faltaría ese toquecito de cambiarle un poco más la cara. King Queen, a ver. Ah, es Kingler. Pensaba que iba a ser... Nido Queen y Nido King. Pero no, claro. No tenía sentido. O Kingler también podría haber sido. A ver, King King. A ver, es muy gracioso. Gracioso está. Perfecto. Perfecto. Aquí está cambiando algo. No. Como ninguno de los que están ahí. Venga. Venga. Y ocho. ¿Picato? ¿Por qué? Otro que me voy a paralizar. Venga. Quédate en ranquilo. Paralízame. No lo ha hecho. Menos mal. Vultato. 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 Todo lo tiene mezclado con Dito, de verdad. O sea, son todos los mezclados mezclados con Dito. Charto, sí, efectivamente. Yo qué sé. A lo mejor un... Un Squirtle mezclado con Dito, que es el único así que no tengo. Pero bueno, no sé. No sé. Qué mono. Es el... Sí que es el único que se ha cambiado así más interesante. Ay, qué guay. A ver. No. A ver, puede pear. No entiendo cómo se accede ahí. Es algo que me está comiendo la mente. Hasta si llega el tema justo aquí. Está la fuerza esa. No me dejan pasar por aquí. Pues bueno. Por ahí no había salida. A ver. Vamos a hacer vuelo a alguna parte así que... Paciencia. Cada vez que me toca venir por aquí. Vamos a quedarnos en un centro Pokémon. A ver. Sí, además tenemos a los Lead Quicks, o sea, los Subjet. Voy a moverlos antes de que se mueva el día que están ahí. A ver. Lampent. Es lo que lo mueve. Y el resto, a ver. Piedra de la noche. Subjet aquí. Y qué más he capturado. Un Lead Quicks sin más es lo que había capturado. Vale. Fuse. Vale. Pam. No. No, pero no tenía pinta de quedar mal las patas. Ahí siempre me pasa lo mismo. Lo compruebo con los que no pintan nada. Bueno, pues este nada. Por lo tanto, el Lead Quicks también debería ser una tontería probarlo. Y... Subjet con Hitmontop. Tiene uno tal. Pues venga. Si tienen una mezcla, pues por qué no los voy a mezclar, oye. Pues habrá que mezclarlos, ¿no? Vamos a mezclar, a ver. Cómo queda. Tuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntunt y ahora con mayor moveset shadow sneak willow work no, la verdad que no me interesa y faint attack si me interesa más vale, pues counter, venga yo creo que ah, vale, venga vale, pues hitmantop ya está mezclado perfecto pero voy a meter algo con wrappings en a ver, esto aquí de la revesta y sandile y tengo cosas con wrappings aparte del sandile no, no ah mira, sí, tengo al mismo vibraba con wrappings no me acordaba vale, pues en un principio así está y después de este vídeo tan largo, mira save y muchas gracias por estar aquí, por ver mis vídeos y gracias por acompañarme hasta luego